¿Ah? ¿Qué? ¡Feliz aniversario, Hotel Transilvania! Johnny trabajó muy duro para hacerlo súper especial. ¡Fuego! Ay, eso es grave. Bueno, Blueby. Ok, gracias, yernito. Lo arruiné todo. Johnny, ¿de qué estás hablando? Tu papá nunca me consideró como parte de la familia, solo porque no soy un monstruo. Entonces, te quieres convertir en monstruo, ¿eh? ¿Van Jason? El rayo monstruificador convierte a humanos en monstruos y a monstruos en humanos. ¿Pero es seguro? Buena pregunta. Qué extraño. No pasó nada. Hey, Drake, ¿qué hay? Johnny. La pesadilla. Se ha acabado. Soy humano otra vez. ¿Qué está sucediendo? ¿Eh? ¡Mi pelaje! ¿Qué está...? ¿Qué hay, hermanos? ¿Frank? ¡Ay, soy calvo! ¡Desnudo! ¿Han visto a mi papá? Oh, no. ¿Track? No, 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 no. Tú eres humano y yo soy un monstruo. Hay que arreglar esto. ¡Ahora! No hay tiempo que perder. Oh, no. ¡El sol! Ya eres humano. No te pasa nada. Es gloriosa. Es maravilloso. Es... ¡Está quemando mis ojos! ¡Aaah!